En tanto, la Comisión Independiente de Derechos Humanos iniciará una serie de acciones para exigir la liberación de las 22 normalistas de Michoacán presas en el penal federal de Coatlán del Río. Así lo anunció José Martínez Cruz. Dijo que no permitirán que la represión del gobierno federal mantenga en prisión a las normalistas, por lo que junto con los padres de familia acudirán a organismos internacionales de derechos humanos. Cuando el origen está que existe en el ataque que el gobierno delicia en contra de las normalistas, si las quieren desaparecer, no solamente físicamente a las normales, también al sistema de normalismo, y también específicamente a los 43 de Xenapa. Más se delicia tan grave que originó su inconformidad social. Evidentemente, criminalizarlas a ellos es desintestación. Nosotros decidimos su libertad. ¿Qué hacemos? Primero, documentar. Segundo, denunciar. Primero, llamar a la comunidad para que actúe. En cuanto, elevando al más alto nivel, nacional e internacional. Primero, cuando tengamos lacción nacional. Con los contratos más conciliados, con el delio. Con las normalistas, con la Federación de fundadores normalistas, que también hay que mejorar, estamos haciendo un thinking por el informe que forman parte de aquí de la normal de... A 2005, estamos en comunicación, por supuesto, e inmediatamente vendiendo la... A la mañana, a la mañana, a la mañana, a la mañana, a la noche. A la mañana, seguro que se aseguren hoy en la tarde, a las 4 y media de la tarde, y el masisterio en la marcha, exigiendo su libertad. ¡Gracias!